Muy feliz, lo viví muy feliz, con una energía nosotros mismos. Ahí he venido de una liguilla para nosotros, que no olvidamos nuestras raíces. Es imposible olvidarlo en tan poco tiempo, que arrancamos hace 4 o 5 años, estábamos en Mura Joven y hoy nos toca venir acá, al templo donde chicos vinimos y nos fascinamos y nos enamoramos del género. Y tener un teatro de grano tan efervescente en una liguilla entre nosotros, es maravilloso, más feliz no puedo estar. Recuerdo una larga charla, que no es para contarle al aire, pero estuvimos charlando de dos objetivos, una llegue a la liguilla y la otra que la despedida a transmitir a lo que transmitió en estas 3 pasadas. Era la idea, era todo un desafío, la despedida, el armado, desde que se nos ocurrió la idea hasta que la empezamos a elaborar, fue un proceso difícil, complicado, pero bueno, se terminó logrando, que es lo importante, y ahora la disfrutamos nosotros abundante y creo que la gente también. ¿De qué te acordás de todo este proceso que ha tenido en Aburga, de todo lo que pasó en el año pasado, de llegar a esta situación, de todo el trabajo que llevó este año, de qué te acordás de decir, bueno, gracias a ellos, porque también la recuperación es importante? Me acuerdo del año pasado, cuando tuvimos el problema que tuvimos, que entre la barra nadie echó la culpa a nadie, todos nos abrazábamos, nos íbamos para adelante y seguimos disfrutando, y fue el primer eslabón como para poder lograr lo que se logró este año, así que nada, feliz. ¿Cómo lo ha disfrutado en los barrios el espectáculo? ¿Cómo? ¿En los barrios cómo ha disfrutado el espectáculo? Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy gozado. La gente nos respondió en absolutamente todos los tablados que fuimos durante todo el carnaval, el espectáculo no se achanchó, siguió rindiendo, así que mejor no nos pudo haber ido. La última, uno que es fiel seguidor del mundo carnaval es tu viejo, qué importante ha sido tu viejo en todo esto, y más también con una despedida, cada uno tiene su superhéroe, y que sin duda tu viejo debe ser muy especial en todo este proyecto porque lo ha bancado, y ha estado en todas. Muy importante, mi viejo muy importante, un tipo que le mete mucha pasión a cualquier cosa que él haga, y laburó mucho en el proceso de la murga, para el armado, para llevar adelante la cuestión económica que en un proyecto de ganar mayores, muy difícil, y siempre entregrado entre los compañeros, laburando a la par.